Música Vivir sin límites, mucho más que no tener miedo, es creer que es posible. Retiro de Jóvenes Frater, del 22 al 24 de noviembre, 375 quetzales por persona. Después del 17 de noviembre, hay un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en los centros de información y en Frater Librería. Te invita Jóvenes Frater.